Voy a preparar unas deliciosas pechugas como estilo hawaianas o navideñas que pueden ser también. Vamos a cortar 10 pedazos de tocino de pavo. Yo voy a usar tocino de pavo porque no consumo cerdo. Vamos a cortarlos en trocitos pequeñitos, 10 platitas de esta o 10 pedacitos de esta. Los cortamos en trocitos o tiritas pequeñitas, más que todo en trocitos. Así como lo están viendo, que queden trocitos. Esto le da un toque exquisito a las pechugas de pollo. Las vamos a poner acá en este utensilio. Ahora vamos a preparar el pollo. Todo les voy a enseñar a prepararlo con anticipación antes de empezar a cocinar. Cortamos las pechugas porque estas pechugas son muy grandes, son unas pechugas halal. Es un pollo muy, muy rico, muy cocher. Así que vamos a lavarlo con vinagre. Yo lo lavo con vinagre. Lo dejo ahí 5 minutos, de 3 a 5 minutos que repose en vinagre. Después de pasado el tiempo las lavamos y aquí ya las tengo listas lavadas. Aquí pongo en una tabla papel de toalla de mano para secar bien las pechugas. Las pechugas que queden bien secas para que no tengan exceso de agua. Esto debe de quedar seco sin exceso de agua. Ahora las cortamos. Les hacemos un corte encima. Corte pequeñito que no sobrepase para abajo. No es cortarlas en pedacitos. Y no hacerles un corte encima a cada pechuga. Unos 3 cortes encima en cada pechuga. Aquí va el sazonador y el ingrediente favorito. Black pepper o pimienta negra que le da un toque exquisito. Usted agrega lo que a usted le guste. Yo le voy a poner bastantito. Usted le agrega a su gusto. A todas las pechuguitas. Ahora le agregamos sal a nuestro gusto también. Sal cocher o sal de la que usted prefiera. Le damos vuelta y vamos a hacer el mismo proceso como hicimos encima. Así. Black pepper y sal. A todas nuestras pechuguitas las tocamos bien. Que les entre por dentro las ranuras que le hicimos a cada pechuga. Y ya la dejamos ahí reservándose por unos 5 a 10 minutos. Mientras tanto nosotros vamos preparando lo que son 4 chorizos. O 4 pedazos de pavo. Lo vamos a cortar en un chorizo en 4 partes. A la mitad lo largo en 4 partes y lo cortamos en trocitos. Así como lo ven. Así en trocitos pequeñitos. Lo vamos a reservar también. Vamos a cortar media cebolla blanca. Una cebolla grande. La mitad de una cebolla blanca la cortamos en trocitos pequeñitos. Y también la reservamos. Ahora vamos a cortar 4 ajos morados grandes. Hoy cortamos en trozos, tiritas larguitas, quesillo para que se derrita. Del quesillo que se derrite. No del freír porque del freír no se derrite. Este quesillo se debe derretir. Ahora en un sartén agregamos un poquito de aceite. El tocino de pavo. Lo vamos a sofreír bien sofrito. A que se dore un poquito. Así como lo ven lo vamos a mezclar sin dejarlo de mover. Hasta que este tienda a dorarse un poquito. Esto le va a dar un toque muy exquisito a nuestras pechugas. Lo sofreímos sin dejar de moverlo. A que se doren bien doraditos. Ya cuando los tengamos doraditos sofritos los vamos a quitar. Los vamos a reservar en un utensilio aparte. Para que se vayan enfriando. Mientras tanto nosotros vamos preparando lo que es otro poquito de aceite. Calculando que podamos sofreír lo que son las pechugas. Sofreír las pechugas. Pondré tres en este sartén. En la otra tanda serán otros tres. La tapamos y lo dejamos sofreír ahí. Cuando ya creamos que ya está doradito por un lado. Vamos a empezar a darle vuelta al siguiente lado. Es decir que a cada lado se debe sofreír el tiempo que sea necesario. Hasta que se vea dorado. Ya cuando están dorados. Vean como se ve. Dorado. Lo vamos sacando de nuestro sartén en un utensilio aparte. En un plato. Toditas las vamos a sofreír de la misma manera. Las seis piezas de pechuga. Se ve rico y se siente un aroma exquisito. Vean como se ve. Ahora procedemos a sofreír en el mismo sartén donde sofreímos la pechuga. Sofreímos la cebolla que tenemos previamente preparada, cortada. Las sofreímos bien a que se vean transparentitas. Que ya estén cocinaditas. Así como lo ven. Los sofreímos bien. Se ven ricas. Agregamos nuestros cuatro ajos que tenemos previamente preparados también. Cortados en trocitos pequeñitos. Mezclamos todos estos ingredientes a que se integren bien. Ahora agregamos lo que son los chorizos que tenemos cortados de pavo. Aquí agregamos esto y lo sofreímos. A que se vaya integrando con el ajo y la cebolla. Agregamos una taza de piña. Aquí está la medida de la que viene en lata. La mezclamos bien, sin jugo. La mezclamos a que se integre con todos estos ingredientes. Esto le da un toque espectacular. Un toque exquisito. Muy rico. Lo voy a cambiar en un sartén más grande. Para que las pechugas puedan quedar exactos como las vamos a colocar. Lo seguimos mezclando. Que se vaya sufriendo bien todos estos ingredientes. Ahora procedemos a agregar una taza de crema de leche. Yo le doy las medidas ahí. Esta es la que mide una taza. Son 125 miligramos. Lo mezclamos bien. Ahora agregamos un poquito de jugo de la piña que había ahí reservado. Y le agregamos también un poquito de agua. Lo mezclamos. Y ahora agregamos el tocino de pavo que teníamos sofreído. Que fue el que sofreímos al principio. Lo agregamos y ya esto le está dando un sabor muy delicioso. Una mirada muy bonita porque se ve muy bonito. Y vamos a agregar lo que es una cucharada de consomé o de caldo de pollo. O dos sobrecitos de estos, dos cubitos de estos. Lo mezclamos bien a que se integre. Usted tiene que mezclarlo bien. Cuando ya esté bien mezclado, empezamos a agregar las pechuguitas de pollo. A fuego lento tiene que tener la cocina. Las agregamos así, no encima, una encima de otra. No, que cada una en su lugar. Por eso necesitaba un sartén grande. Le agregamos el juguito del pollo. Y le agregamos el queso cortado en trocitos que teníamos. Queso para que se derrita encima. Solamente se lo va a agregar encima de cada pechuga. Este quesillo le dará un toque exquisito a estas pechugas. Lo tapamos y lo dejamos cocinar por 10 a 15 minutos a fuego lento. Pasándolo 10 minutos, chequeamos si nuestra comida. Ya están nuestras pechugas, ya están preparadas. Apagamos el fuego. Y le vamos a agregar lo que es cilantro fresco. Que tenemos previamente cortado. Vean cómo se ve. Encima a cada pechuga nada más se le va a agregar. De igual forma como se le puso el queso. Vamos a servirlo calientito y vean qué rico se ve. Tiene un aroma exquisito, mi gente. Está súper rico. Nuestra mirada de toque exquisito de nuestras pechugas hawaianas, estilosa, hawaianas o navideñas. Y vean cómo se ve. Ahora sí las vamos a probar. Vamos a cortar un pedacito de pechuga. Y vean cómo se ve. Está cocida. Tiene un look muy bonito. Se ve bonito. Y vamos a ver cómo está esto de rico. Ahora sí vamos a probar nuestras pechuguitas. Exquisito, muy rico. Espectacular.